Cielo por tu luz Mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Siéntate segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme Es como quedar sin respiración Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mu Okey Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Gracias.